¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo, hoy vamos a dibujar a Flowey de este videojuego nuevo de Undertale Comencemos Lo primero que vamos a estar dibujando de este personaje va a ser su cabeza que es bastante circular Bueno, luego ya le vamos a empezar a dibujar los ojos Simplemente pues vamos a hacer la línea abajo para guiarnos y luego ya obviamente vamos a hacer la parte de arriba del ojo ¿Listo? Bueno, más o menos en el centro vamos a estar dibujando un par de círculos y vamos a pintar el resto Como vemos pues ya nos queda el círculo blanco en toda la mitad y se ve mejor Luego ya vamos a pasar a dibujar la boca Bueno, la boca es como un poco No sé, está viendo alguna mueca, ¿no? Entonces, bueno, viene así Y bueno, vamos a repasar más o menos la línea de arriba Y ahora vamos a pintar adentro Bueno, y ya pues prácticamente tendríamos el rostro de este personaje y ahora vamos a comenzar a dibujar bueno, la parte que sostiene la planta, ¿no? O sea, como el tallo ¿Listo? Y ahora vamos a comenzar a dibujar bueno, todas las hojas que tiene, ¿no? Entonces más o menos vamos a dibujar todas las hojas como iguales Primero dibujamos una línea y luego la otra Y bueno, ahora vamos a hacer también lo mismo Acá a este costado, otras tres Y bueno, acá ya vendría la última La última de las hojas, ¿no? Bueno, acá abajo veo que no sé qué lo que tiene como unos triángulos, unos cristales Bueno, ustedes me lo pueden dejar en la parte de abajo de qué opinan ustedes que esto sea lo que tenga acá abajo nuestra flor Y listo Bueno, simplemente ahora vamos a a repasar O bueno, hacer la línea acá abajo que es pues donde parte como la hoja, ¿no? Y así ya va a aparecer más una flor Bueno, la verdad esta flor se ve como un poco un poco diabólica, ¿no? Un poco malvada Y listo, ya tendríamos a nuestro personaje del día de hoy Bueno amigos, espero les haya gustado el video de hoy Si les gustó, me gustaría que me regalaran obviamente un like No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo de qué otro personaje de este nuevo videojuego les gustaría que yo realice en un próximo video No olviden agregarme en mis redes sociales En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!